Esta noche es una asamblea donde se elige la nueva comisión y se presentan los tres balances que como por el medio de la pandemia no se pudieron hacer, entonces se hacen los tres en uno. Así que se va a presentar todo esto, hay impresiones jurídicas y todo y se renueva la comisión, una parte de la comisión. Esta noche es la asamblea y después ya directamente ya van a venir los nombramientos, que se los vamos a elegir porque han faltado varios ahora. Entonces lo que viene después, vienen los nombramientos. Yo era presidente, por ejemplo, pero ya no puedo seguir más en el ejercicio porque tengo ejercicio vencido. Pero puedo estar en otro cargo. ¿Cuáles han sido las actividades que han estado desarrollando durante este tiempo en el hospital? Bueno, acá en el hospital se han comprado, por ejemplo, rollos para sábanas, se han hecho hacer las costuras, se hizo pintar todo adentro, se compraron equipos para audiometría, se cambiaron todos los televisores, se pusieron los aires, condicionó que faltaban, infinidad, muchas cosas más que uno a veces no las tiene en la mente. Bien, y en esta reunión, aparte de elegirse, bueno, se van a presentar las propuestas. Claro, acá se hace la reunión esta noche y de ahí van a salir quien va a ser presidente, tesorero, todas las cosas. No esta noche, sino otro día que nos vamos a juntar. Esta noche es la asamblea, directamente se trata de eso. ¿Ha sido positivo estos últimos años de trabajo? Sí, la verdad que sí, porque se ha colaborado mucho con el hospital y hay mucha colaboración también en sí. ¿Se necesita de más gente para trabajar, de más personas que les gustaría sumarse? Y la verdad que sí, siempre hacen falta. Pero vienen al principio y después no vienen más, eso es lo que pasa. Bueno, Enrique, queremos agradecerle muchísimo esta nota. Agradecimientos. Gracias a ustedes, gracias por haber venido y bueno, espero que todo salga bien y después cualquier cosa les informaré de la nueva comisión. Gracias.